nos encontramos en la redoma de petales y haremos un recorrido por la Caracas de noche mira, aquí en la redoma de petales por ejemplo, nos vamos a conseguir con estos compañeros que están, ya son pasadas a las 10 de la noche y ellos están trabajando bueno, haciendo el transporte para el barrio, para la comunidad vente por aquí, vamos a conversar un poco con ellos hermano, buena noche hermano, la labor que ustedes hacen aquí con el pueblo, con la comunidad, le hago un poco de eso ese servicio que ustedes le prestan a la comunidad al barrio es muy fuerte, uno está por aquí cuando uno pasa de aquí para allá uno pasa acostado, pueden robar uno muy candela la cosa para allá abajo pero ustedes ayudan entre ustedes mismos toda la fuerza la línea de mototaxi, motorizados ayudan entre ustedes mismos claro, pero ahorita a veces todo el mundo se va y uno queda solo ¿cuánto falta una carrerita por ejemplo esta hora? tamaca un dólar ¿para la Doloritas? no, para allá no lo metemos ¿para allá no te metemos? ¿hasta dónde llegan? ¿hasta dónde llegan? vamos para Maca, porque vivimos para allá Maca, El Carmen, ahí está hasta ahí bueno, ahorita es loco que nos bajamos a pie ya eso es otro nivel bueno, mira, entonces vamos a hacer un llamado a los muchos de la comunidad no se ha portado mal por la gente seria que está haciendo una labor para la comunidad que está prestando un servicio que puede ser para ustedes mismos en cualquier momento una emergencia, una cosa te llaman para la línea de mototaxi vengan a buscarme, ellos vengan a buscar para acá mira que hay otros compañeros Pampa, ¿cómo está? buena noche buena noche ¿cómo está la cosa por aquí por el tarde de la noche? bueno, tan luda tan luda no hay vida, pero algo se hace algo se hace ¿cómo está el movimiento para el transporte para la comunidad, para el barrio? bueno, lo poco que llegue es uno a su casa ¿cómo hacen ustedes? por lo menos ya se ha solventado un poco la situación de la gasolina sí, sí, gracias a Dios ahora fíjate ¿qué haría falta para que ustedes mejoraran el servicio de transporte en la noche para trasladar a la gente que viene de su trabajo al barrio? ¿qué haría? ¿qué haría? ¿qué haría? la seguridad por lo menos la seguridad más que todo la seguridad bueno, hermano gracias, hermano bueno, ahora nos encontramos en la avenida Varal este es uno de los espacios que a estas horas por lo general hay mucho movimiento de gente yo quiero mostrarles a ustedes a esta hora gente por aquí miren cómo se encuentran nada cero gente cero movimiento vehicular muy poco movimiento vehicular solamente los funcionarios policiales que se encuentran allá de fondo haciendo su guardia pues como he debido acá protegiendo a la ciudad vean ustedes cómo se encuentra la avenida Varal yo les voy a mostrar por aquí vean ustedes hacia allá abajo la parte de Quinta Crespo y hacia allá arriba la parte de La Pastora ¿de dónde vienes caminando? de Palo Verde ¿de dónde? de Palo Verde ¿vienes caminando desde Palo Verde? sí ¿vienes de elaborar? ¿y por qué esta hora? ¿tu trabajo no te garantizaron el transporte? ¿tienes de esas cosas? no, bueno así que estaba llevando una comida ah ¿y vas hasta dónde? hasta Los Flores hasta Katia 23 de enero pero hermano vaya con suerte que Dios los proteja por ahí en el camino ahora nos encontramos en plena Plaza Katia acá ustedes pueden ver la avenida Sucre de fondo por aquel lado allá se encuentran algunos funcionarios policiales custodiando el área y por este lado ustedes ven los negocios todos cerrados todo por aquí vente por este lado para que la gente vea el boulevard de Katia vamos a hacer un enfoque por allá mete el lente de la cámara ¿cómo se encuentra el boulevard de Katia a esta hora? por lo general este boulevard a esta hora tiene muchísimo movimiento muchísimo movimiento creo que la gente está cumpliendo con las normas hemos estado en el este de Caracas venimos desde Petare en Chacaito, Sabana Grande, Plaza Venezuela en el centro de Caracas y lo que hemos observado en el día de hoy es el respeto a la normativa vamos a ver cómo está ahora la avenida Sucre vamos a caminar por aquí este por este lado ah no, esta noche trabajando ahorita ay amor ya cuánto, cómo ha estado la movida en el día de hoy mucho movida, o sea pero viene gente pues está aquí porque viene gente de trabajar hasta ahora si, muy poca una sola carrera lo que ha hecho pero bueno pero Sucre con el servicio para la gente para la comunidad ¿cuánto está el costo de una carrera por ejemplo para Garamobend de aquí a Garamobend? al mínimo un dólar un dólar ese es como que es el costo que hay en todos lados estábamos ahorita en Petare entonces los padres de Petare nos decían que la redoma de Petare hamaca cobran un dólar si es un pelito más arriba está entre uno, dos dólares, tres dólares ¿está solo? si, solo y esto antes permaneció hasta ahora esto es un lleno si, pero ahorita con la pandemia con la pandemia la gente se está limitando pero yo por lo menos salgo un rachito un poquitico por lo menos para decir consigo algo para ir para la casa a ver cómo es bueno hermano chévere, gracias hermano gracias hermano bueno, es el testimonio de la gente que está trabajando los que no paran de trabajar pues si no chambean no llevan para la casa vamos a seguir haciendo el recorrido por carajo esto es la otra televisión mostrando lo que muchos medios de comunicación nos muestran